Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esta quizás es la imagen más importante de todas las imágenes del cristianismo. Cuando nosotros hacemos nuestra confesión y profesión de fe, tenemos que pensar que esta es la promesa más importante que nos ha hecho el Señor. Esto es lo que de verdad nos lleva a nuestra fe. La oportunidad de tener cara a cara al Padre, de poder ver la gloria de su rostro. Esta es una de las promesas más importantes, yo diría que la más importante de todas, la que engloba absolutamente todo. Cuando Moisés subió al monte, en el relato del Éxodo, que revela cuán estrecha era su relación con Dios, pues él decía que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Esto lo dice Éxodo 33, 11. Y esa es la clase de comunión que Dios nos promete para nosotros, una relación que contiene la belleza de los intercambios más íntimos entre dos amigos, entre padre e hijo. Una de las consecuencias de esa relación era que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Esto nos lo dice Éxodo 34, 29. Y es que Moisés lucía la señal visible que testificaba la intensidad espiritual de lo que significaba el encuentro cara a cara con el Señor y su vivencia. Nos deja una cantidad de conocimiento y de sabiduría tremenda. En primer lugar, entrar en contacto con Dios es una experiencia que definitivamente es transformadora. En segundo lugar, Moisés no sabía que había experimentado esa transformación. Él no se había dado cuenta. Nosotros tenemos por dentro una angustia de querer sentir la obra de Dios en nuestras vidas y clamamos a Él en nuestros encuentros para que nos toque, para que nos hable. Lo pedimos a cada rato y no nos damos cuenta quizá de que hemos tenido esa oportunidad inmensa de tener al Señor no solamente a nuestro cara, sino dentro de nosotros mismos. Los monólogos que intentamos disfrazar de oraciones no transforman porque no dejan espacio para el intercambio de intimidades con el Señor. Más bien son una extensión de nuestra propia fascinación egocéntrica con nosotros mismos. Por eso es que orar, muchas veces más que hablar, se trata de escuchar, de sentir y de observar lo que hace Dios permanentemente a nuestro alrededor. Y te invito a orar de la manera en que el Señor quiere que oremos con nosotros. Siéntelo, siente al Padre adentro de ti. Señor, te pido que abras mi mente, mi corazón y mi espíritu a la transformación que quieres llevar en mí. Acepto todo aquello que coloques en mi camino como parte de tu maravilloso plan, Padre. Abre cada uno de mis espacios, Señor, a tu gloria, a tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Suscríbete a este devocional simplemente buscando Pod Dios. Yo soy Broderick Serpa y te puedes comunicar conmigo al 904-274-3131. Escríbeme a la próxima. Gracias.